porque Lupillo Rivera y tal, y pues, parece que hay mucha química entre ellos, y hay quien dice, esto es armado, yo creo que es algo muy importante, el señor Lupillo Rivera es un conquistador, sí, 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 así como lo escucha, a lo mejor usted dice, que a mí no me parece guapo Lupillo Rivera, ya saben que tengo alergias, no es que no quiera ver a Lupillo, que tenga algún contra de Lupillo, ay sí, Lupillo como si fuera mi cuate, si cuando lo vi le dije a don Lupillo, mira, Lupillo Rivera es un hombre, que número uno conoce perfectamente, pero perfectamente, el lenguaje corporal de la seducción, estamos ante un gran, gran seductor, fíjese ustedes, por lo que se sabe, Talia es casada, ¿creen que usted que me lo pueda ayudar a investigar ese dato? la gente se proyecta, wow, creo que él es una persona inestable, son jóvenes, inmaduras, gracias a Ángel López, híjoles, ojalá que no sea eso, pero es muy probable, evidentemente por un tema de derechos, yo no puedo pasar todo, pero hagámoslo como si fueran fotillos, fotitos, ¿está usted bien? ¿es casada con hijos? Dani, no me digas, ¿cuántos hijos tiene y con quién está casada? Porque bueno, a ver, si Lupillo está soltero, no hay ningún problema, él puede coquetear con quien quiera, ahora, yo les quiero preguntar algo, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar el matrimonio de Talia? ¿de ella o de Lupillo Rivera? o sea, vamos a pensar que yo me meto a la casa de los famosos, sí, vamos a ponerle en un sentido de poder, no, eso no va a pasar, espero en Dios, aún creo que no tengo esa necesidad, pero no me cierro, bueno, a ver, imagínese usted, que me meto a la casa de los famosos, y Lupillo Rivera me coquetea, y yo le coqueteo, Lupillo Marifer, Lupillo Marifer, pero yo soy casada, no quiero decir el nombre de Talia, precisamente por un tema de sororidad y de respeto, por eso me fue poniendo a mí como ejemplo, ok, y yo estoy coqueteando con otro hombre que no es mi esposo, o estoy aceptando el coqueteo, les quiero preguntar, ¿quién es la persona que debe de tener ese sentido del respeto por la relación? ¿la pareja o el compañero de trabajo que está en la casa? o sea, se los pregunto, ¿quién debe respetar a su esposo? ¿Tali o Lupillo? Se los pregunto, por favor, me gustaría escuchar que están contestando, porque vamos a verlo juntos, porque aquí vemos como los dos se muestran absolutamente interesados, el uno en el otro, aquí está, aquí está, esta es una escena, la voy a poner así para que no haya tema de derechos, pero fíjate tú, como los dos, y ve como las piernas de ella, se acercan a las de él, o sea, oye, falta, ay, no, 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 ve nada más como se le queda viendo, ve nada más como se le queda viendo, coqueteando, filtreando, muy a gusto, los dos cuerpos se están buscando, aquí hasta se podría formar un corazón, mira, justamente aquí se podría formar un corazón, que cuando a ti te gusta alguien, se hace esta especie del lenguaje corporal de corazón, yo, yo lamento muchísimo ser quien lo tenga que decir, ¿verdad? porque hay tantas cosas bonitas que decir, pero si me preguntan, pues yo no sé si Lupillo es un pillo, porque no soy autoridad moral, ni me siento así, pero rima, de ninguna manera puedo yo decir, es más, yo no creo que Lupillo, Lupillo está en su derecho, Lupillo no es el casado, ¿no? Te digo decirte de programa de frascos y de vida, ay, no, no te entiendo, frascos y vida, pero sabes que aquí estoy siempre, Ismael Martínez, ella y ambos, porque es soltero y tiene, pero es más responsabilidad de la persona casada, sea el hombre o la mujer, era más responsabilidad de Piqué o de Clara Chía cuidar a la familia de Piqué, pues de Piqué, ¿no? o sea, me parece que estamos equivocando el discurso, la amante no es tanto el problema, el problema es que la pareja no te está respetando y te engaña, ¿no? no entiendo qué le ven, aparte del dinero, aquí en la Lupillo Rivera, yo sí entiendo qué le ven, número uno, hay un estudio que dice que los pelones son más atractivos, porque parece, hay un estudio que habla acerca que justamente parecen más poderosos, número dos, tiene mucha inteligencia verbal y es un tipo muy carismático, es decir, es un señor que está muy bien, yo creo que es parte del encanto, del encanto de Lupillo Rivera y de, y de, y sobre todo creo que por eso es que tantas mujeres como Tali, Belinda, las exesposas han sido pareja de, dice Alondra que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, pues no siempre, sino no existirían los delitos sexuales, Alondra, así que eso no es cierto, eso no es cierto, ojalá, ojalá que cuando le dijeras no a un hombre, entendiera que no es no, pero eso no es cierto, digo, no sé en qué país vivas, pero en mi país, México, y en América Latina es un problema, entonces, con todo mi cariño, con todo mi respeto, te digo que ahí sí, creo que de ninguna manera pienso que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, en el mundo ideal, sí debería de ser, pero en el mundo real no es así, totalmente, Lupillo debería ser más simpático con el esposo, sí, pero la responsabilidad es de la pareja, les quiero preguntar a los que están conectados, díganle por favor, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Piqué o Clara Chía? Entonces, a mí me parece que piqué, ni siquiera Clara Chía, pero en fin, en fin, en fin, en fin, la hipotenusa, los quiero muchísimo, ya me voy a dormir que mañana tengo llamada temprano y también les quería decir que qué creen que me pasó, me caí, me caí, me caí porque soy re bruta, sí, ah, ya estoy en manifestación, entiendo, muchas gracias, les voy a enseñar, resulta que estaba yo bajando las escaleras de la casa, pues pensando como siempre en mis tonterías, cuando, ¿qué creen? ¿Sí quieren ver cómo me caí? Bueno, por favor, ¿sí quieren ver cómo me caí? Bueno, pues resulta, ¿sí ven mi dedo morado? Bueno, fíjense ustedes, dice Matt que le encanto, pero le doy miedo, también a mí me, y ahora a mí las escaleras, yo tengo el arco muy marcado como mi mamá, y creo que también porque alguna vez baile valente, yo quiero pensar que también es eso, pero no, en realidad es más genético, pero ahora sí, les voy a enseñar, mire usted, ay no, es que no enseño el dedo, ¿verdad? Ahí está, ¿ya lo vio? Mira, mi dedo está totalmente morado, morado, ¿no? Dice Jonathan, guarra, pero ya quisieras hermano, ya quisieras tener esta guarra en tu casa, en tu cama, pero ¿qué crees? Tendría que hacer a la fuerza. Mayacat, muchísimas gracias, gracias, de verdad, gracias Ismael, nos vemos mañana, les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy, dice Vero Colmenero, ella es la que no respeta a su marido, ni a sus hijos, ni a ella misma, eso no lo sé, si es que no respete a ella misma, tal vez no le importa, ¿no? No a todo el mundo le importa lo mismo, los quiero muchísimo.